Música Queridos amigos, hoy realmente se está escribiendo historia en nuestro país. Se escribe historia que además refleja la estirpe, el talante y lo que somos como nación. La demostración más clara es que estamos viviendo una época turbulenta de dificultades en el mundo porque irrumpió en nuestras vidas hace casi dos años esta enfermedad del COVID-19. La primera pandemia de la era digital, la primera pandemia del mundo interconectado, la primera pandemia de un mundo veloz en las comunicaciones. Cuando se retrotraen los hechos de otras épocas, recordamos como la fiebre española por allá hacia 1917 y 18, arrasó con más de 50 millones de vidas, incluyendo la vida del hijo del entonces presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez. Bellanita, nacido en lo que se conocía como Ato Viejo, Antioquia. Y quienes recrean esa historia pueden contar las espeluznantes cifras de decenas de miles de colombianos que murieron súbitamente cuando ese virus irrumpió en sus vidas. Y también recuerdan en la historia de la medicina colombiana cómo ese virus se fue solo, ministro Fernando. En Colombia y en el mundo, un paso implacable de alrededor de un año y medio, pero suficientemente cruel para arrasar con más de 50 millones de vidas. Quienes se retrotraen aún más en la historia de las pandemias recordarán esa peste negra que arrasó con más del 45% de la población de Europa. Y reflejar todos esos contextos históricos es pertinente para darnos cuenta que hoy el mundo ha sido distinto. En menos de un año, el mundo logró desarrollar vacunas. En menos de dos años, distribuir más de 10 mil millones de vacunas en todo el planeta. Y eso tenemos que reconocerlo como un triunfo de la humanidad, como un triunfo de la ciencia. Pero qué importante concentrarnos en nuestra Colombia para entender cuál ha sido el papel de nuestro país frente a este fenómeno. Porque muchas de las decisiones que se tomaron antes de la pandemia ayudaron a enfrentar este momento en el 2020. Y muchas de las decisiones que tomamos durante la pandemia nos tienen hoy con una luz importante de optimismo. Déjenme empezar por reconocer algo muy valioso que estamos celebrando hoy. Trabajo en equipo, en equipo sector público, sector privado, gobierno nacional, gobiernos locales, trabajadores y científicos. Pero fue en agosto del año 2018 cuando como presidente de la República plantee que sería en este gobierno donde Colombia tendría un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Y lo fundamos antes de que la pandemia llegara a nuestro país. Y ese ministerio contribuyó de la mano con el Ministerio de Salud a enfrentar las más terribles vicisitudes que nos pudiéramos imaginar. La llegada de un virus a nuestro territorio y en cuestión de semanas logramos tener una estrategia que tenía la prevención y la preparación, la contención y la mitigación como etapas para enfrentar el COVID-19. Llegó el virus y nosotros en Colombia logramos en menos de cuatro o cinco meses, Ministro Fernando, en un trabajo diario con usted, pasar de solamente un laboratorio en Colombia capaz de hacer procesamiento de pruebas con protocolo Berlín a tener más de 180 laboratorios en todo el territorio nacional. Logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo de cinco mil trescientas a más de trece mil. Poner en marcha la Agenda Nacional de Telemedicina. Poner en marcha la historia clínica en línea. Y cuando miramos esos dos hechos, este país logró pasar de miles de atenciones domiciliarias y virtuales a más de diez millones de atenciones virtuales y domiciliarias que se adelantan hoy en el territorio colombiano. Pero a eso hay que agregar también el pago del cargo por disponibilidad de capacidad instalada en las clínicas de nuestro país para responder a estos avatares. Y desde luego, también reconocer que sacamos adelante la ley del residente, que pusimos en marcha un programa para formar talento humano para enfrentar esta dificultad. Y pusimos también en marcha una política de ciencia, tecnología e innovación que va a llegar en muy pocos meses a romper un deseo que nosotros lo veíamos lejano, tener el uno por ciento del PIB como inversión en ciencia, tecnología e innovación. Labores que se han desarrollado en medio de esta situación. Pero muy importante también abonar la respuesta social y empresarial. Porque todavía recuerdo esas aves de mal agüero que decían que en Colombia no se podía tratar de tener una armonía entre la protección de la vida y el desarrollo económico y social. Como sin buena economía no existiera buena salud, se requería una buena economía para mantener un buen sistema de salud y un buen sistema de salud para mantener la economía a flote. Y se pusieron en marcha medidas como el programa de apoyo al empleo formal por primera vez en la historia de Colombia el Estado subsidiando cuarenta y cincuenta por ciento de un salario mínimo legal mensual a más de cuatro millones de trabajadores. Se creó el ingreso solidario que en cuestión de semanas llegó a más de tres millones de hogares en nuestro país para atender esta situación de pandemia. Y hoy también aprovecho para anunciar que a partir de finales de este mes ya serán cuatro millones de hogares los que estarán en el ingreso solidario en nuestro país. Y que además tendremos esa medida a lo largo del año dos mil veintidós para mantener ese apoyo económico a los más vulnerables. Se puso en marcha la devolución del IVA para dos millones de hogares y logramos también irrigar programas de crédito con una garantía estatal del noventa por ciento hechos sin precedentes. Pero con esos trabajos faltaba dar otros dos pasos trascendentales. Necesitábamos construir un plan nacional de vacunación en Colombia y devolverle a Colombia la soberanía para la producción de vacunas. Una soberanía que se había perdido por ese prurito mercantilista que solamente hablaba en su época de las ventajas competitivas y que decía que era mejor no producir más vacunas en Colombia porque eran más baratas comprarlas en otro lado. Como si se tratara solamente de vender frascos. Ahí cuando se tomó esa decisión en el pasado se desconoció que producir vacunas no es producir un bien o un servicio sino es mantener la capacidad científica de una nación para tener soberanía en materia de seguridad sanitaria. Y por eso nos pusimos a trabajar también en equipo. Concebimos un plan nacional de vacunación gratuito, masivo, equitativo y que tuviera también la posibilidad de adecuarse a lo que serían variables que podrían despenderse de un virus respiratorio agudo con esa mutación constante que ha tenido este tipo de virus en la historia de las epidemias en el mundo. Pero decidimos también ir al Congreso y presentar una ley de vacunas, una ley para darle incentivos al sector privado para la producción en nuestro territorio, una ley para decirle también a los científicos que se unieran con los empresarios para retomar esa soberanía. Y hoy cuando está empezando el mes de febrero del año dos mil veintidós tenemos que decir que una vez más la resiliencia de Colombia sale adelante. Ya estamos llegando al ochenta por ciento de la población colombiana con al menos una dosis. Ya superamos el sesenta y dos por ciento con dos dosis y llegaremos a finales de este mes de febrero a ese setenta por ciento. Pero además ya estamos superando los seis millones de dosis de refuerzo en el territorio nacional. Esta es la evidencia de un plan de vacunación que ha sido totalmente totalmente equitativo gratuito y masivo. Pero hoy tenemos que hacer otra celebración una celebración donde el sector privado con los incentivos correctos está retomando la soberanía en la producción de vacunas y yo tengo que hoy hacerle un reconocimiento muy especial al equipo empresarial que ha trabajado en esta iniciativa sin lugar a dudas yo tengo que decirle al doctor Juan David Escobar y también al doctor Osorio gracias gracias porque ustedes ustedes nos aproximaron y dijimos vamos con ustedes vamos a trabajar y les dijimos que necesitan de parte del gobierno nacional toda la diplomacia sanitaria la pusimos en marcha embajador Londoño su trabajo en el Canadá tan importante también el trabajo del gobierno del Canadá en Colombia lo que hicimos con el centro Serum de la India también con visitas oficiales lideradas por el ministro Fernando Ruiz con la participación también de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y un trabajo encomiable desde la presidencia de Víctor Muñoz y María Paula Correa llamando también a distintos centros de investigación en todo el mundo para unir estos esfuerzos y hacer lo posible un ministerio de ciencia y tecnología despejando obstáculos y un INVIMA doctor Aldana también proactivo para que estos procesos se dieran rápido en cuestión de meses ya estaban ustedes visitándonos en la casa de Nariño para firmar un memorando de entendimiento y les dije yo no firmo memorandos de entendimiento sino memorandos de hechos lo que decía ahora el doctor Escobar no son MOU sino MOUDUS Colombia necesita esto de manera rápida y fíjense hoy estamos en Antioquia en esta tierra grande en mi tierra también en este predio de una familia laboriosa trabajadora que está diciendo que hacen esta contribución también para el desarrollo científico yo quiero un aplauso para la familia Correa también por esta voluntad de aportar este lugar maravilloso que se une también a dos visiones que están presentes hoy a la de Rodrigo Hernández el alcalde de Río Negro y a la de Aníbal Gaviria gobernador de Antioquia de hacer de esta oportunidad un verdadero hub científico porque aquí se van a producir muy pronto cerca de 100 millones de dosis de fill and finish de lo que se conoce como llenado en base y distribución pero viene después la etapa de transferencia de tecnología y después la producción autónoma de vacunas que va a estar orientado no solamente a COVID sino también a otro tipo de patologías incluyendo poder desarrollar medicamentos especializados para atender situaciones de cáncer entonces ver esto hoy y darnos cuenta que en menos de dos años hemos avanzado en la vacunación masiva y que hoy empieza la construcción de esta planta de Baxter para producir vacunas que reconoce la soberanía que se recupera en nuestro país es para demostrar que a Colombia nada la detiene cuando trabaja en equipo cuando no hay mezquindades cuando se cree en la fuerza del sector privado en el talento de su gente y cuando está presente la ciencia y la tecnología y no la politiquería para definir las políticas públicas esa es la impronta que estamos celebrando hoy queridos amigos sin lugar a dudas tengo una motivación adicional hoy en esta tierra antioqueña estamos haciendo una apuesta por el presente y por el futuro detrás de Baxter no está presente la concepción de un negocio sino está presente la creación de una empresa con propósito y con sentido cuál es el propósito lo dice claramente el eslogan tecnología para la vida aquí se va a desarrollar tecnología ciencia innovación se va a trabajar con las redes de universidades se va a trabajar con centros de pensamiento y se va a trabajar con una institucionalidad de salud que ha sido robustecida Fernando yo quiero hacerle un gran reconocimiento a mi equipo de gobierno que ha trabajado en esto el equipo del ministerio de salud de ciencia y tecnología el equipo de la presidencia el equipo del instituto nacional de salud de Colombia porque todos se pusieron en un solo propósito despejar obstáculos para que la fuerza del sector privado también pueda derrumpir cuando hay empresas con propósito y eso lo quiero poner en el contexto de nuestro país hoy son preocupantes los discursos que uno ve en América Latina expropiadores segregadores los discursos que tratan de estigmatizar al sector privado que tratan de generar una fractura también entre empleadores y empleados son preocupantes esos discursos que tratan de mirar al empresario y ponerle el ribete de rico y llamarle al trabajador pobre para que entonces se generen conflictos sociales que solamente terminan entorpeciendo el bienestar porque esos discursos fallidos ya vimos las tragedias que son capaces de causar en otros territorios y vemos esa diáspora buscando esperanzas en cualquier lugar porque lo perdieron todo gracias a esos cantos de sirena que terminan siendo la mutación de la democracia a la dictocracia a la dictadura y que terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana o hambruna para mañana yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que hay una convivencia sana necesaria en libertad y para proteger la libertad donde se reconoce el papel regulador del estado pero se reconoce también el interés creativo innovador del sector privado y de traer a la mesa también a quienes están aportando su conocimiento es allí cuando las sociedades prosperan y progresan el gobernador hacía un llamado a la unidad y sabemos perfectamente esa referencia que él hace porque esta tierra antioqueña ha tenido como uno de sus grandes pilares históricos ese trabajo entre el sector público el sector privado y la academia pretender romper ese equilibrio es poner a la sociedad en una situación innecesaria de confrontación la antioquia que se ha hecho siempre grande ha tenido ese triunvirato por llamarlo así o ese trípode si lo queremos poner en términos del soporte de una región pero ese también es el trípode de colombia porque este país es resiliente porque ha sobrepasado todas las adversidades y siempre tiene una mejor luz hacia el futuro pero eso no ocurre gratuitamente eso ocurre porque en este país hay un espíritu empresarial que nunca se puede poner en jaque y que lo defenderemos con todas nuestras fuerzas cuantas veces sea necesario así que hoy inaugurando esta planta de Baxter así que hoy viendo esta primera piedra que empieza y que estará en menos de 12 meses teniendo ya la primera línea de producción por lo menos de feel and finish y abriendo el camino para la producción científica en nuestro país es esperanza y demuestra que ni siquiera la pandemia nos arrebató la capacidad de hacer los sueños realidad muchísimas gracias no 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 Gracias.